Representamos nuestros profesores de secundaria del Instituto Fernando Huiz, un instituto cerca de Cuatro Caminos, el que nos entra en las edades. Yo soy profesora de Biología y Geología desde hace 24 años. Ellos son mucho más jóvenes, profesor de Biología, se acobó y Félix es profesor de Historia. Y yo soy un caso claro de esos profesores a los que gente que llegaba al instituto les implica en un proyecto nuevo. Desde que yo empecé a trabajar hace ya estos años, las ciencias nos enseñamos con las herramientas más sencillas. La pizarra, después llegaron los DVDs, los vídeos, el arrastrar la tele para compartirla, después llegó el ordenador y eso nos cambió la vida a casi todos, vinieron los blogs de aula, YouTube, el acceso a Wikipedia, Internet y ahora tenemos otras herramientas más que estaríamos encantados de poder aplicarlas. Vamos a ver nuestra mejor baza. Nuestra mejor baza son nuestros alumnos, son los alumnos de la ESO, de la FP básica de Informática y Comunicaciones y alumnos de Primero de Bachillerato. Bueno, nos gustaría que diréseis cómo la introducción de estas nuevas herramientas como el móvil en el aula, cómo ellos van a contestar las preguntas desde ese móvil, preguntas que les vamos a poner en la pantalla, cómo se implican, cómo aumenta su motivación, su concentración, su esfuerzo, sus ganas incluso de hacer grupo, de conseguir que se lleven entre ellos bien. Bien, aquí los tenemos, vamos a aplicar algunas de las técnicas que mencionaban antes del juego. Estos chicos son alumnos de la ESO, comprobamos que esto aumenta enormemente su motivación, sus ganas de participar. Estos chicos que veis aquí son alumnos de la FP básica, son alumnos un verdadero reto, un reto con el que la verdad el éxito todavía se cabe mucho en mayor. Aquí los veis trabajando con los móviles, ellos seleccionan una de las cuatro respuestas que les proponemos en la pantalla, traen tras de sí una historia realmente de malos cursos, malos resultados. Mirad Diego, que está entregado como un móvil visto en el resto del curso, van a tener también la posibilidad de aprender contigo lecciones, una manera de enseñar y que respeta las diferencias entre los diferentes niveles de ellos, una manera de enseñar y de aprender entre pares. Ellos van a elaborar sus propios y responder a sus propias preguntas. Es interactivo. Fijaros qué manera de aprender algo complejo, como es la célula, de manera sencilla. Sheila, esta alumna, está enseñando a sus compañeros las células en tres dimensiones y es un grupo realmente complicado y de esta forma responde. A ellos nos gusta aprender así, a nosotros también nos gusta aprender así y por eso nuestra idea es seguir en esta línea elaborando más proyectos de vídeo interactivo y de audiovisual. Bueno, entonces retomo aquí, no pasa nada. Como os comentaba Adela, nuestros alumnos van a empregar una ferramenta que se matóscas, que se emprega con iPad, de gratuita, que permite trabajar con croma, permite trabajar con telepronte, de manera que es laboral con sus guiones, que podemos trabajar colaborativamente con otros profesores de lengua, pueden interactuar con fondo, que tenemos aquí, que estamos viendo incluso con vídeos, de manera que interactúas o alumno, explica cosas de ciencias, de manera que sexa con que ten detrás, con su fondo. Aquí vemos todos los elementos que puede albergar un proyecto de tónxas, lo que debuxos que fizeron en la exalina ahora, en un momentiño, pues pueden explicaros, a persona que o visualiza puede atender a su explicación ou puede navegar a través de a su imagen, facer zoom, parar a su discurso, retomarlo, como vemos ahí, este debuxo que se os sabe, sobre os caidores de una cobra, pueden incluir, pues temas de interese de Twitter, incluso facer un cuestionario para ver si a xente está conectada, si interesa de eso que están falando, para ver todos los cuestionarios, evidentemente, pues está dependiendo de una materia de motivación grande para eles. Incluso si hay un vídeo de YouTube que les interesa, dentro do seu vídeo principal, pueden meter vídeos accesorios que están albergados, tanto en YouTube, como en Vimeo, ou otras plataformas, e incluso subir los seres, por supuesto, claro, de manera, de esta manera, existen diferentes niveis de información, lo que capaz puede, facer o su discurso, pero además, ter materia de reforzo, ter materia de interpretación, es decir, que a imaginación, y a creatividad, de que estén nas súas manos. Aquí vemos como tamén, nos estaba explicando, Claudia, pues un concurso que tenemos ahora mismo, de meteorología, de un concurso de protección meteorológica, y no que metían, a nosa contado, do Instagram, para que outros alunos, invitarlos a observar, a ver, etc. Bueno, é moi interesante esta aplicación, que se la valla con iPad, falaba que era gratuita, o que era importante, y la verdad é que funciona bien con iPad, no funciona igual de bien con otras tabletas, eso de certo, ese bien de certo, que igual están pensando, mandamos un correo, pues, aos que desarrollan, están pensando, sacando para outras plataformas. eh, es que, perdón, no sé que está pasando, no salí con esto, bueno, entonces, para, perdón, para desenvolver este presente, ¿qué es lo que precisamos? Precisamos, pues, un set, como que estáis vendo, teas verdes, unha aplicación mínima, para poder, eh, regarmos os iPads, uns soportes, uns trípodes, e uns lining, unhas conexiones, para poder poñer en común, todo o que estamos desenvolvendo, poñer, compartir, o vos con nosotros, e aprendiz y aprender entre todos, ¿no? As propuestas de aula, que vos vai explicar agora, meu compañero Félix, vamos a avaliar todo o proceso, por unha aplicación de avaliación, pero, con sus dudas, con él, se dicir, esto, xa, fixemos unos previamente, no que vamos a ver, rapaz, es que, o que importante aquí en este proceso, esto, 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 e para facelo ben, que pensas que debería hacer? Pues, este, en contexto, este punto, este outro, entón, eles os involucramos en un proceso, reempost responde bastante ben, e será un xeito, pues, de avaliar, e de que eles, además, teñan unhas ideas, unhas directrices claras, e como traballar, no? Vale, entón, agora, volo a deixo, a vosso compañero, o meu compañero Félix, que vos explica, que estudiante de aula, temos pensado, en ese mover, e como vamos a tratar? Que temos pensado para hacer? Pois temos pensado para hacer, clase patas de arriba, o que se conhece en ingles, como flip classroom, verdade? Que son elaborados materiales, pois, os alumnos poden visionar, nas suas casas, e logo discutir, nas aulas, ou facer actividades, en línea, en ese sentido. Quedéis pararnos ao centro, igual é máis interesante, os contidos de repaso, para alunos que teñen máis dificultades nas materias, ou que, o mellor, os peden as asignaturas, e poden repasarnos as suas casas, ou un programa, continuar estudiando, verdade? Bueno, non sei que fixe. De cien? Que máis temos pensado a fazer? Pois noticieres, a idea é un pouco, converteros, sempre os alumnos, en produtores de cortidos, converteros en xornalistas, vale? Eles xa son editores de xornais, pero a idea é que poigan tamén a realizar noticieros, que podan presentar o tempo, que poidan formes de recortidos ao calle de Justine do centro. Tambén temos pensado o empregado para o Obradorio de Teatro do centro. O Obradorio de Teatro do centro ten moito interés en poder gravar as súas actuacións, as súas ensaios, para melhorar a edición, para melhorar a prosoria, para melhorar a súa actualidade e tamén para mesmo introducir o Toscas como un elemento máis dentro das súas actuacións, non? Esto que estáis vendo aquí é un vídeo que laborei para os meus alumnos de arte, de segundo da ESO. Nós estamos trabalhando agora o reacentio barroco e a idea é que cuidamos mesturar podemos estudar a traxetoria do pintor ou dun escultor através do Toscas e facer unha especie de... como se foramos o nosso propio museo. Vedes que estamos aí completamente metidos dentro do cadro, que podemos sacar outros cadros que son interesantes para o pintor, que reflexan a traxetoria do pintor, verdade? Un pouco a idea que, como vedes, xunta todos estes proxetos que temos e a idea é que xexemos os alumnos os produtores de contidos, contidos que vamos a poder difundir através das redes sociais, é dicir, sacar un pouco sacar un pouco eses materiais fora da escola e que teñan valor para eles fora da escola, verdade? Vedes que en Toscas, unha das cousas interesantes de Toscas é que houve un conhecimento moi simple de tecnoloxía, este é o primeiro Toscas que fixen, fixen o hai un mes aproximadamente, eu realmente sacou me presentou a minha tecnoloxía hai un par de meses nada máis e rápidamente me fixen con ela rápidamente fui capaz de, para fazer un vídeo con alta calidad e, con alta calidad e metendo todos estes pues pasos. Estive unha sempre tímido en plan bueno, non se fía, fíjate, repito, rege, e, 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 non pensas ti que isto está che quedando un pouco longo? Según díño, o que? Non, non se entendín nada, iso que estuvo aquí ao lado, imagina que se saca logo longe. Seu endímio un portere, se acobes, endímio un portere, que a diosa é un poquinho máis xorto, o endímio un portere non son mecenas, son son protector, verdade? E, 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 non se os que me contes? ậtios moi interesante, pero a verdad é que para demonstrar que as xente que temos aquí sentadas que toscas é moi interactiva, e que ás veces non se sabe o benef estratégico real, non se fai fai para talelda, mira, mira que fábну aquí, ah! Regre, que년 que faces, eh? Via á poính, pieざ goto, nin so raro... Sabrá, mira que fábl! Ah, veis? Mira que coñín! E agora, vou ao lado fot future, eso, Un pincho muy chulo que está colocando aquí detrás. Y la verdad es que hay un hombre real que ofrece el digital. Pero antes vamos a poner unos objetos para ir a la boca. Como este que tengo aquí. Venga, pues voy a comer unas poquillas patacas y luego se nos vemos. No os puedo bajar los tí, eh? Trae un poco por aquí. Muchísimas gracias, Adela, Sarko, Félix. ¿Quién fue de preguntas? Para mi voz. Pues aprendizaje. ¿Cuántos compañeros tenéis involucrados en este proceso? Bueno, un número de un caso ahora mismo es de doce. Son xente que este año les enseñamos la potencialidad que tiene esta aplicación Touchcast. Son xente que tiene que formarse, que tiene que aprender. Vamos a aprender todos, ¿no? Enseñamos ya también los alumnos. Y estaban encantados con la idea. En efecto, lo que viste, son pequeñas grabaciones que fixemos con probas con eles. Y, desde luego, el elemento de motivación era enorme. Estaban sus rapaces, aparte, con unos rapaces que tuvieron una complexidad a la hora de dar clase. Porque existen muchísimas diferencias. Y, entonces, funcionó. Y, entonces, funcionó. Vamos a ver que funciona. No vamos a arquetar. Evidentemente, una cosa. Y 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 una cosa. Bueno, no soy un centro relativamente dinámico, grave. Por ejemplo, una de las ideas que... Una de las ideas, digamos, donde se centraliza todo el proyecto es en la biblioteca. A biblioteca activo ahí ya no es una subvención de otro plan, de la Junta. Puedo remodelarse, porque se convirtió en un espacio bastante atractivo para los alumnos. Al mismo tiempo, tenemos una actividad de fotografía que juntó a 50 o 60 alumnos. A las 4 y media de la tarde. Y un poco a idea es centralizar a través de la biblioteca a todos estos cinco autos que falaba ese cobre. Que ya estenden a 12, pero que esperemos que ya estendan más. Obviamente, no todos están dentro de la clase. Moitos, obiores, trabajan en cuestiones técnicas. O, digamos, asesoran lingüísticamente. Vale, pero sí creo que es un centro activo que está conseguido con esta ferramenta incorporar bastante gente. Bueno, y si se me permites, vos... Que somos... Algunos profesores ya están establees no centro. Porque hay un destino definitivo. Por lo tanto, yo creo que es importante que ahora nos vamos a formar, pero luego, en un futuro, vamos a esparcir unos diferentes profesores. Y, normalmente, somos entusiastas, entusiastas por lo que hacemos, pues, siempre. Explicaremos a otras xentes en el éxito de trabajar. Pues, pues, intentaremos espallar a este... Esos compañeros, o que estáis generando, que estáis del alumno general no mantenido, ¿no? El alumno creador. Pero el paso anterior, el paso natural, no sea que el profesor produzca su propio contenido también. ¿Y lo estáis trabajando también en ese aspecto? O de momento lo habéis enfocado solo en la... A... Bueno, teñen, sobre todo lo que estamos ahora mismo, si no lebro mal, son grabaciones alifónicas. Y también la idea sería, pues, completar el juego visual. Claro, lo ideal sería que contidos que creemos, rapaces que pongan nuevas de prensa, que as leen, que creen, entonces, o información que decía del texto, os convirtan en ámbios igual y entón sacen fotos de contidos para darlos en el eduño. Que es un poco mal &uráis. Gracias. Gracias, auchis. De todo esto que va a tener es que está interesante. ¿Qué ha de que queda para todos? Para decir, parece que depende muy todo el profesor que esté trabajando. las cosas que van a tener dependen del profesor pero el siguiente profesor de eso va a poder utilizar el oficio anterior que dirá el archivo de esas cosas ¿cómo se programa eso para que llegue a ser un sistema más reconocido que vaya quedando y que no dependa tanto del profesor que desaparece por muchos años no es para compartir todos lo hacemos pensando en compartir pero queda si dentro do plan de formación evidentemente nos traballamos con co-visual falaba antes un alumna que decía profe tienes el único que empregas los manuales de texto pasase moito tempo buscando información en Youtube incluso son creadores son youtubers, son alumnos que suben os seus partidos, os seus jogos, os seus trucos sabemos que o xeito de transmitir la información no xindia para o rapazo que no hora sí está aquí para quedarse a través de videodutorials para formar os compañeros para formar os alumnos y o ideal sería incluso que se sean rapaces os que creen esos videodutorials de formación y los que queden efectivamente a través de canes de Youtube a través del propio cable de Totscast que tengo una cable para subir os vídeos interactivos que sería o ideal y bueno si no y que no teña posibilidad de acceder a internet que ainda se da o xindia que tenemos a alumnos que use perfil Totscast podes editar os vídeos os exportas os hagamos un carrete e os asusten eso sí que os interesa Gracias Muchísimas gracias Bueno pues acerca el momento de terminar el acto creo que a la jurada os habéis puesto más difícil de lo que os tenía en este sitio ¿No? Le da la impresión les vamos a pedir seguramente alguien tiene algunas palabras un poco como valoración general de lo que ha sido este jornal de lo que ha sido escucharos a vosotros que era el objetivo principal de estar aquí y el profesor Javier Toro se ha prestado súper voluntario Eso está totalmente inocuoso